Continúan las protestas en Egipto. Estamos en la plaza Tahrir de El Cairo, escenario de las manifestaciones que los últimos días se han cobrado la vida de 32 personas, varias de ellas por herida de bala. Aquí los manifestantes denuncian que la policía utiliza químicos prohibidos para repeler las protestas. El problema no son los gases lacrimógenos en sí, sino su fecha de fabricación, como en este caso, que es del 2003, dice este manifestante. Hay un gas que en Estados Unidos está prohibido y que está calificado como gas químico de guerra. Tiene efectos secundarios en los ojos y posibles efectos cancerígenos. Hemos encontrado botes de esos gases que se están utilizando en estas protestas, advierte este otro ciudadano. Pese al anuncio de la Junta Militar de celebrar un referendo sobre la continuidad de los gobernantes castrenses, un movimiento Jóvenes del 6 de abril, uno de los instigadores de las protestas que derrocaron a Mubarak, anunció que continuará con las manifestaciones hasta que se cumplan todas sus peticiones.